Buenos traders, los índices son su vehículo preferido. Pero, ¿qué son y por qué son atractivos? Operar con índices de acciones en efectivo te permite operar con el movimiento en una gama de índices de acciones globales eliminando los intereses y dividendos que se cotizan en los futuros del índice de acciones. En esencia, tú simplemente operas con el movimiento de precios del índice. Para los traders de CFDs, los índices son uno de los vehículos para expresar fácilmente una perspectiva, ya sea en largo o en corto, en cualquier periodo de tiempo. Podrían convertirse en tu vehículo de elección. Comprender cómo se construyen y utilizan los índices de mercado puede ayudar a agregar significado y claridad a una amplia variedad de vías de inversión. Vamos a dar una vuelta. Primero, analicemos la composición de un índice. Un índice de acciones es realmente una canasta de acciones. Para la gran mayoría de los mercados, estas acciones están ponderadas por su capitalización de mercado, o en el caso del Dow Jones y el Nikkei, por su precio. En la mayoría de los casos, cuanto mayor sea la capitalización de mercado, mayor será el peso y la influencia en el índice. Por ejemplo, en mayo del 2022, Apple tenía una capitalización de mercado de 2.42 billones de dólares y, posteriormente, se había presentado un peso de índice dinámico en el Nasdaq 100 de 12.5%. Microsoft está al 10%. Sabemos que, si las noticias impactan cualquiera de las acciones y vemos un fuerte movimiento, esto posteriormente tendrá un gran impacto en el Nasdaq 100. Entonces, ¿por qué algunos traders de CFD se enfocan en los mercados de acciones globales? Algunos índices están abiertos las 24 horas del día o cerca de las 24 horas, lo que limita el riesgo de brechas. Si una noticia genera un gran movimiento cuando la bolsa de valores de Nueva York está cerrada, tener acceso a un índice de CFD de casi 24 horas significa que puedes negociar y reaccionar en tiempo real y no perder la oportunidad de abrir o cerrar una posición. También tiene buenos niveles de movimiento intradiario. Tienen spreads altamente competitivos y ofrecen una diversificación fantástica a partir de acciones individuales. Pepperstone ofrece una amplia gama de índices. Nuestros índices de acciones globales te permiten analizar y comparar mercados líderes seleccionados, emergentes y desarrollados en diferentes niveles de gran modalidad. Debido a los spreads muy ajustados que ofrecemos, los CFDs de índices son relativamente baratos de operar. Hay un cargo de financiación diario si la posición se mantiene más allá de las 5 pm hora de Nueva York, pero esto se puede mitigar si el trader cierra antes de su punto. También mantenemos excelentes condiciones de liquidez que ayudan a los traders a evitar el deslizamiento al ingresar a una posición, lo que a su vez ayuda a reducir los costos de transacción. Visite el sitio web de Pepperstone donde tienes la opción de abrir una cuenta demo y probar índices bursiátiles globales hoy.